hola chicos y chicas estamos aquí en el gta 3 pues no sé en qué capítulo estemos la verdad y pues andamos aquí perdón porque me perdí como por no sé cuántos días por catorce supongo a la con no se puede quitar esto bueno viene manejando desde donde vive este tommy o tommy tommy creo pues vamos a buscar otro carro porque está dañadísimo es que todavía no aprendió a manejar y ya llevo como un mes jugando este gta voy a utilizar la vieja confiable porque luego me agarra el copyright y bueno pues listo vamos a la velocidad de la luz creo que ya ni una serie existe de en pleno 2024 de jugando al gta 3 verdad solo yo hay más no lo sé pero creo como si estuviéramos en el 2010 si había común como unas 200 ríos vamos a mi casa allí tienen el contexto vamos a ir a nuestra casa como dije a la co vámonos por aquí derrota muchísimo no está tan chido es así maldito maldito trailer casi me explotaba mi mi taxi ayuda bueno la vista de si estoy mejor de la cámara uy yo quiero ese yo quiero ese yo quiero ese chicos yo quiero este es un banshee aunque creo que es un mini cooper aquí en mexico ay la concha no estoy muertísimo loco liquidado pero what the fuck no entendí nada porque se quedó agarrado ahí mismo al al volante así que bueno nos llevamos este carro como somos muy guerratas y nos vamos por las escaleras vamos por aquí y bueno quiero ir a la casa y hacer una guerra no o sea voy a a pelear con todos los npcs me voy a enfrentar a la policía y creo que nada más se puede hacer en este juego hay más cosas que misterios y esas cosas pero las probaré en un futuro y no tengo mods para los que se pregunten no sé cómo ponerle mods a esa cosa ah mira ya llegamos por aquí en la casa nada más creo que tengo 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 un poco de de cleo mods si no mal me equivoco tengo muchas armas por aquí oh mira me faltó una espera que agarre guata oye porque el el señor este me va lento tony tony pues porque me va lento este tony está loco pero bueno que por qué no se asustan no manches están locos de nuevo estas cosas rata vamos a darle rata palobi a ver y palobi y ellas también el reto es conseguir el máximo cuatro estrellas perdón esto me acabo de levantar aquí no manches si me levanto mil tardes maldito son las diez vámonos palobi palobi la policía también palobi 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 también se fue ese carro oye hay se me están viniendo todos no les voy a dar a maldito viejito creo que me asusta muerase oh mira y este quién es y quiere meter a mi casa o eran hasta gemelos pero lo bueno que los gemelos ya se juntaron oye policía lo que no saben que me tomé una pastilla para acetamol y por eso no me baja la vida perdón pues si me perdí como catorce días ahora que pienso perdón perdón mi chicos quince días no sé cuántos porque me perdí un miércoles hoy es miércoles ¿no? este video no sé cuándo lo voy a seguir la concha me liquidaron manguido cinco estrellas conseguimos eh ok creo que para para nada nos sirvió la la pastilla para acetamol y bueno chicos pues hasta aquí el video de hoy si les ha gustado dejen su like oye voltea la cara y suscribanse y sin nada más que decir nos vemos para el siguiente video bye 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 chau